Buenos días, bienvenidos a este Museo de la Celestina dedicado en 1999 a Fernando de Rojas que nació aquí y es el autor de la obra, de esa obra tan grandiosa previo al renacimiento del que Cervantes decía que había que leerla y él se bajaba muchísimo en ello, cien años después. Bien, pues estamos aquí gracias a que la Consejería de Medio Ambiente, el que está aquí, el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando, y está el delegado provincial de Medio Ambiente, Tomás, están investigadores, Raúl, Eduardo, en fin. Estamos ante, me parece que todavía me queda Beatriz de investigadora, no sé si está por aquí, no, no está, bueno. Bueno, pues estamos en un conjunto de personas en las cuales estamos, pues eso, como dice el título, es el tajo, un pulso al río, un pulso del río, un pulso del río. El pulso de un río, a ver, mi pregunta es la siguiente, es tomar el pulso al río o que el río nos esté tomando el pulso a nosotros, las dos cosas, ¿no? Entonces, el río de por sí tiene su propio pulso, ¿no? Estamos tomándole pulso y nos está tomando a nosotros también diciendo, oye, que aquí nos ocurre algo y ya no somos el río de antes y vamos a tomar medidas para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, bienvenidos a todos y vamos a ver qué nos enseñan para, de alguna manera, que el futuro de nuestro río, si en este caso el río nuestro, que es el tajo, pues podamos tener un algo que nos diga que va a ir a mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se pretende, hay una exposición maravillosa en la que luego los alumnos de institutos y de los colegios podrán verlo en estos días que quedan, que quedan de exposición y nada más, por mi parte, bienvenidos a todos y que nos sirva de mucho conocimiento de cara a ese amor que teníamos a nuestros ríos y que antiguamente yo, por ejemplo, en el río Tajo me he bañado, espero que aquí haya algunos, me he bañado con peces en mis pies y espero que algo, por lo menos, consigamos con estas charlas y con esta iniciativa de la Viceconsejería del Medio Ambiente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. ¿Esto? Ah, perdón. Muy buenos días, decía a todas y a todos, muchísimas gracias alcalde, muchas gracias Raúl en representación de la Cátedra del Tajo, Eduardo como Real Fundación de Toledo, compañero Tomás, delegado en la provincia y sobre todo a todas vosotras y vosotros que nos acompañáis hoy para escuchar esta ponencia tan interesante seguido de una visita a la exposición que tenemos también aquí mismo en este magnífico Museo de la Celestina. Y luego un café que podremos tomar todos juntos para que nos preguntéis cualquier duda o cualquier observación al respecto. Terminaba el alcalde hablando del baño del Tajo y también es importante reseñar que precisamente hace 50 años, ¿verdad? 50 años en que se prohibió ya el baño en el Tajo. O sea que parece que se dice pronto, pero ya 50 años en las que, por unos y otros motivos, todos ellos o prácticamente todos ellos relacionados con el uso humano, el Tajo fue deteriorándose tanto como para no solo tener un estado que deja bastante que desear, sino que además incluso se consideró ya peligroso para la salud humana el que nos pudiéramos bañar en él. Que no era precisamente por si se ahogaba a alguien, sino precisamente por lo que pudiese ocurrir con el estado de dichas aguas. Pues bien, 50 años después nos ha parecido interesante la efeméride para poder hacer estas jornadas de concienciación que vienen ya desde el lejano Alto Tajo, allá por mi tierra, en la zona del señorío de Molina de Aragón y la comarca del Alto Tajo, en Poveda de la Sierra empezó, que está muy cerquita de lo que le llamamos el mojón de las tres provincias, entre Cuenca, Teruel y Guadalajara, que es donde nace el Tajo. Pasamos después por Sacedón, también un municipio emblemático que os sonará, porque es un poco el alma y la capital de los municipios de Cabecera y de los que le llamamos municipios ribereños, que además se anunció ayer que iban a empezar ya las obras de abastecimiento de agua y otra serie de obras que se les obviamente prometieron por una serie de agravios comparativos y deficiencias que reúne aquella comarca. Y la semana pasada pudimos estar en Villarrueva de Santiago, ya más avanzado el curso del Tajo, por el Tajo Medio, y ya entrando en la provincia de Toledo. Rematamos hoy aquí, no porque aquí acabe el Tajo, como todos sabemos, pero sí nos parecía que esta zona más final de la provincia de Toledo, por llamarlo de alguna manera, aunque esto es comarca de Montalbán, pero ya acercándonos a este final de la zona de Talavera, donde ya cruzaríamos hacia Extremadura con su curso que acabaría en Lisboa, como creo que todas y todos sabemos. El Tajo es la columna vertebral en cuanto a ríos de nuestra región, lo recorre en diagonal prácticamente de punta a punta, y nos parece muy sintomático y un referente a la hora de tratar los problemas ambientales y a la hora de intentar llegar a la ciudadanía con nuestros problemas para atajarlo con una sensibilización y educación ambiental. Por ello, hemos considerado interesante hacer estas cuatro jornadas como muestras. Obviamente, no son solo esos cuatro puntos, esos cuatro municipios los afectados, pero nos parecían representativos de lo que es el curso, como digo, en la región. Pero, como bien decía el alcalde, la exposición se ha ido quedando unos días más en esos municipios, pero además se va a quedar en un servicio de la viceconsejería que se llama Presta, que sigue estando a disposición para siempre, para cualquier municipio, entidad o asociación que lo requiera. Con lo cual, simplemente hay que hacer una solicitud a la viceconsejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y simplemente por los gastos de transporte, de ir a recogerlo y luego devolverlo, puede disponer un tiempo más o menos limitado de la misma. Creemos que es muy interesante, que merece la pena y que, además, alrededor de ella, como bien decíamos, puede ir asociado el poner la grabación que va a haber de esta ponencia o hacer cualquier otro tipo de actividad relacionada. Me dicen que aquí hay bastante tradición, que hay un grupo muy activo que realiza actividades de limpieza del río, en el puente, bueno, pues con ese tipo de colaboraciones. Y a todo el resto de la ciudadanía, sobre todo empezando, como siempre, por nuestras más pequeñas y pequeños, pues podemos hacer que poco a poco, como decía el alcalde, vayamos tomándole ese pulso al río que ahora mismo el que nos lo tiene tomado es él a nosotros y con mucha razón para que poco a poco intentemos ir revertiendo ese mal estado y ojalá, ojalá en un futuro no muy cercano, me temo, pero en un futuro a medio y largo plazo podamos recuperar el esplendor que tuvo y que principalmente y sobre todo merece. Yo, por mi parte, nada más decir que desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, la Consejería de Seguridad Sostenible, estamos aquí para lo que necesitéis en todas las materias relacionadas con nuestras competencias y que Tomás como delegado, pues como persona más cercana, cualquier cosa que necesitéis, aquí lo tenéis, para bien hablar temas de medio ambiente o de otros muchos temas que sabéis que nos competen a la Consejería. Nada más, voy a dar paso a Raúl, que va a ser nuestro ponente hoy. Quería disculpar a Beatriz, la catedrática, que ha llevado las ponencias en la mayoría de los casos, pero bueno, ha sufrido un pequeño percance y nos ha comunicado que le hubiera encantado estar pero que no podía, pero bueno, deja en muy buenas manos la ponencia, en mano de Raúl, así como de Eduardo el otro día en Villarrubia, así que son un equipo muy potente. También quiero agradecer a mi equipo de la Viceconsejería, que aquí me acompaña, no hay una compañera y un compañero, pero siempre en todas las jornadas ha estado parte de ellos y nada más, que muchísimas gracias de verdad, que merece la pena y que aparte de hoy, pues vengáis con vuestras familias, con vuestros conocidos, con vuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, a que vean la exposición y a que os cuenten, a que os cuenten, os pongan la ponencia y mentalicemos a toda la ciudadanía de que es importante mantener un tajo como se merece. Nada más. Gracias.